¿Qué es el momento de despedida? En confianza y a partir de ahí se trata de continuar. Yo creo que el reto es sigámonos enredando, sigámonos cuidando y sigamos trabajando desde el arte como herramienta para transformar. Superarte en un mundo de emociones. Superarte se convertir en algo monstruo. Soy mariposa y vuelvo a ser gusano porque he aprendido tanto de vosotros y vosotras. Hemos compartido tanto que al fin y al cabo seguiremos soñando. He compartido muchas cosas y ha sido muy divertido. Superarte es divertido. Nos hemos ilusionado juntos y ojalá sigamos aprendiendo. Superarte es ilusión y es inclusión también. Me lo he pasado muy bien y ha sido muy divertido. Me lo he pasado genial y espero volver a repetir esta experiencia. He disfrutado mucho. Me lo he pasado muy bien y espero volver a ver a la gente. Que he conocido muchas veces y me lo he pasado muy bien. Que me lo he pasado muy bien y que repetirás experiencia. Yo me lo he pasado muy bien y sois todos muy majos. Me ha gustado mucho conocer a gente nueva. Superarte ha superado mis expectativas. Me lo he pasado muy bien y he conocido a gente espectacular. Superarte ha alimentado mi curiosidad y he conocido a gente genial. Me lo he pasado muy bien y espero repetir la experiencia. He tenido la oportunidad de conocer más a fondo a gente que no conocía tanto. Me lo he pasado muy bien. Ha habido una conexión muy buena y una amabilidad muy buena entre nosotros. Espero que sigamos creyendo. He hecho de menos poder crear a los jóvenes como me gustaría y pasar tiempo con ellos. Pues que me ha gustado mucho el viaje y conocer gente nueva. Yo deseo seguir teniendo experiencias como esta. Me ha reído muchísimo y espero volver a tener experiencias así. He disfrutado mucho y espero repetirlo. Me ha reído mucho y me ha gustado mucho. Yo siento admiración, la verdad, por las ganas, el talento y la conciencia que tienen todos estos jóvenes. Superarte es aprender de los demás mientras los demás aprenden de ti. Superarnos nosotros ahora va a ser complicado con la juventud que viene y eso es un futuro maravilloso y espectacular para todas. Espero que todos podamos seguir creciendo en el arte. Así que solamente nos queda dar las gracias. Superarte para poder expresarte y expresarnos. Superarte en un sentimiento de gratitud continuo y espero que sean hasta luego nada más. Me ha gustado mucho esta experiencia y espero volver a repetir. Yo volvería a venir. He conocido a gente nueva y me quedo con mucha gente de la que he conocido. Me ha gustado mucho y he conocido a mucha gente también. He conocido a mucha gente y me ha gustado mucho. Superarte siempre tiene una planta más en su diversión y emoción. Me ha encantado conocer a gente nueva. Me lo he pasado muy bien y he aprendido mucho. Así que es una experiencia muy bonita. He disfrutado mucho y he podido hacer una experiencia nueva. He conocido a mucha gente y espero volver a repetir. Ha sido una experiencia muy bonita y para repetir. Superarte me ha dejado conocer a nueva gente y me pasa muy bien. Yo digo lo mismo. Pude conocer a muchas personas y aprender al mismo tiempo. Superarte me ha gustado mucho y espero volver a repetir. Superarte mezclado conocimiento y aprendizaje con diversión y juego. Me ha gustado mucho la experiencia y conocer a gente nueva. Me lo he pasado muy bien y he conocido a gente. Repetiría la experiencia. Ha estado muy bien para conocer a gente y ya no tanto conocer a gente sino el arte que hace a esa gente. Me lo he pasado mejor de lo que pensaba y espero volver a ver a la gente que he conocido. Como siempre, Superarte nunca me decepciona y por supuesto me encantaría volver a repetirlo. Yo me lo he pasado genial y he disfrutado de la compañía de todos. Las expectativas que he tenido se han superado con el arte. Yo vine a crear nuevos recuerdos y he cumplido mi objetivo. Superarte es ponerte y querer estar de este lado de la cámara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!